Buenas tardes, bienvenidos a este post-sprint con, ha pasado, bueno, de todo, ha pasado de todo, sensaciones muy buenas y ahora al final malas, os lo he dicho aquí en el calentamiento, llevamos 38 minutos de aquí de chateo con vosotros en el directo y ya me he abierto a vosotros, os he explicado mi malestar con el final de lo que ha pasado en Dazón con Mark Márquez y Dazón al final de una jornada que estaba siendo espectacular y al final es como la bolsa de pipas, ¿no? Que decía, ¿no? Que vas comiendo pipas, este saborcito, ¿no? Que se va quedando la boca y la última es la mala, tío. Eso es lo que me ha pasado a mí hoy con las declaraciones de Mark Márquez sobre la nueva onda que me ha ofendido a mí porque yo ayer me enamoré de esa moto, estéticamente esperar a que esa moto dé resultados, obviamente, pero me enamoré de esa moto, de ese concepto de moto, de ese primer concepto fuera de lo que llevamos desde 2007, es que ha sido desde 2007 que llevamos con esa política de moto pequeña y fue en el 22 un espejismo que ya desapareció y otra vez vuelta a la ilusión de ver a Honda construir una moto decente y normal, ¿no? Y él la ha tirado todo por tierra, que ahora vamos a hablarlo. Dani Pedrosa estaba a punto de hacer podio, pero aquí dijimos que Ducati iba a construir un muro y quién mejor que Peco Vainaya para, dentro de la situación que estaba físicamente conducir a la defensiva para parar a un Dani Pedrosa que tenía ritmo para mucho. Para podio y bueno, vamos a dejarlo para podio, pero para algo más quizá también, porque Dani Pedrosa se le echa de menos, se le echa de menos y yo creo que este reglamento, este tipo de pilotaje, este tipo de motos son un regalo para muchos pilotos, también para Dani, porque Dani nunca lo hemos visto pilotar así, nunca en MotoGP, en MotoGP nunca se ha visto pilotar así. Por mucho que digan en la tele, no sé quién lo ha dicho, que pilotaba como siempre, no. Estamos viendo al Dani de 250, ahora mismo. Fino por el 7, haciendo curvas un poco más cerradas que el resto, levantando la moto, pero con paso de curva, no lo que hacían onda de parar la moto, no, 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 no. Estamos viendo un Dani espectacular, espectacular, ¿vale? Casi ha sido podio de Dani Pedrosa, rozándolo, rozándolo, pero se ha cumplido el pronóstico, mira, se ha cumplido el pronóstico exactamente la porra que hemos hecho aquí en el previo de esta mañana. Esta mañana hemos dicho que ganaba Martín, Benjeki, Vagnaya y que Pedrosa, para poder pasarles a ellos, debe tener un ritmo mucho más alto que ellos, o más alto, para poder superarles, porque si no iba a ser un muro infranqueable. Ha pasado así, incluso he dicho, ha sido suerte, he dicho que Peco saldría segundo y que luego Benjeki le pasaría y tal que cual. Ha sido, o sea, hemos hecho un spoiler, no una porra, hemos hecho un spoiler al final. Y ha sido así, Dani Pedrosa ha puesto ilusión, salidón de Dani Pedrosa, salidón de Dani Pedrosa, salidón de Peco Vagnaya, salidón de Jorge Martín y hoy la grada, la grada, ha ovacionado a Peco y a Benjeki porque dentro de todo lo que ha pasado que Martín ha hecho un carrerón y Dani ha hecho un carrerón, hay que decir que Benjeki y Peco Vagnaya estaban muy mermados de facultades y ha sido un hito también para ellos hacer este resultado. Más Vagnaya que Benjeki porque estaba más tocado Vagnaya que Benjeki, pero Peco muy contento de salir de ese accidente de Barcelona de hace unos días, a estar aquí en el podio y aguantando la presión de Dani Pedrosa y un Brad Binder que ha sido el que ha animado la carrera, el que ha puesto el espectáculo, el que ha puesto los adelantamientos in extremis, adelantamientos de killer, legales todos ellos, legales pero con una moto, para mí, lo he dicho aquí antes de entrar en el speech, que no es una moto totalmente ideal para este reglamento todavía, es una moto que flexa mucho, no Dani, que Dani, quizá para Dani es la moto, porque ese chasis para Dani, esa rigidez para Dani yo creo que es perfecta, perfecta pero no para Binder ni para Miller y Binder ha estado retorciendo la moto todo el rato, retorciendo la moto, algo insólito y una moto que yo creo que ese concepto de chasis, ese concepto tubular o dile como quieras, es ahora mismo el handicap, lo que la aparta ahora mismo de ser la mejor moto de parrilla, porque lo demás es espectacular en cotas, en medidas, en motor, en manera de traccionar, en salida, es una moto entera, full full, pero yo creo que viendo cómo van los demás pilotos, que no son Dani y Pedrosa, con las Ducati y las Aprilia, yo creo que a esa KTM le falta ese punto de rigidez y de convertirla en una moto trazadora de verdad y una moto estable, esa es mi opinión y yo creo que la diferencia que ha habido con Dani aquí, con Binder y con Miller, yo creo que es eso, que ese punto de chasis para Dani ha sido ideal para mantenerlo por raíles, porque yo de verdad, yo estaba viendo al Dani de 250 y diciendo, ¿por qué no habíamos visto esto antes en MotoGP? ¿Por qué no han hecho Honda esta moto? Mira que yo estoy defendiendo a Honda en el caso Márquez, pero porque creo que ahora sí que toca hacer el cambio, pero Honda se equivocó en el 2007 a construir una moto para Dani y el tiempo me está dando la razón con Dani Pedrosa y otro día lo dijo también Esteban García en el canal de Nico, Dani no ha construido una moto para él, él querría otra moto más pequeña, lo dijo Esteban García, y yo aquí me harté de decir que si se fichaba Dani Pedrosa era un riesgo hacer una moto para Dani Pedrosa. Si KTM fichaba Dani Pedrosa, que no hiciesen una moto para Dani Pedrosa. Empezaron haciendo la moto para Dani y al final se rectificó y han hecho la moto para todos, ¿de acuerdo? Una moto para todos y ahí está. Ahora incluso tengo aquí vídeos diciendo que Dani Pedrosa, si hubiese llevado una moto no hecha para él en la época de Honda, una moto como la que se encontró en el 2006, una RC211V, una moto grande, normal, hecha a escala de la potencia, a la escala justa de lo que es esa moto en potencia y en todo, hubiese tenido títulos. Dani, lo de Dani con Honda fue un error que, como he dicho antes, llegó Stoner, en el 2010 Dani lo arregló bastante, en Motorland 2010, ahí la moto con ese concepto pequeño se mejoró bastante, luego llegó Stoner, llegó Márquez y ahí se aferronda a ese concepto erróneo que ahora, viendo a Dani Pedrosa pilotar con esta moto grande que no es para él, pero que le va perfecta, pensando todos en que Dani podría ser multicampeón del mundo de MotoGP, no tengo ninguna duda y siempre ha sido mi discurso desde el año 2006, 2007, 2006, 2007, ese ha sido mi discurso y ahora estoy contento por eso porque aquí se comprueba, lo que pasa es que estoy triste porque Dani Pedrosa debería tener varios títulos de MotoGP si Honda no hubiese hecho ese concepto de moto rara para Dani Pedrosa que luego, pues bueno, al final se beneficiaron otros pilotos, ok, muchos títulos para Honda, al final Honda no puede decir que ese concepto es erróneo porque ahí están los títulos, pero sí que está la consecuencia que es que no hay nadie detrás que pueda sustituir siempre a los ganadores, eso es una realidad, ¿vale? Bueno, pues esta es la clasificación, Martín, Bezzecki, Vagnaya, Pedrosa, Binder, Viñales, Viñales, atención, porque Brad Binder se ha quejado, bueno, se ha hecho un comentario sobre Maverick-Viñales que estamos esperando declaraciones de Maverick, a ver qué ha pasado de Maverick, que ha estado muy irregular en el pilotaje de Maverick-Viñales, que yo creo que ha sido por algún hachazo que le ha pegado Binder al principio, porque Binder iba desatado, y Brad Binder dice que ha tenido problemas de calentamiento neumático volantero por culpa de estar ahí enganchado en ese grupo, y que no entiende el pilotaje de Maverick porque ha estado frenando en sitios diferentes, era como Maverick que no tenía el punto de la moto cogido o algo, el setup, porque iba conduciendo, iba como de culo Maverick-Viñales que no tenía esa constancia en las frenadas y las trasladas, entonces iba despistado Brad Binder, ¿vale? Luca Marini y Alex Sparacaro, veo hecho que Alex está donde esperábamos que estuviera en este gran premio, estaba complicado en casa de Ducati, con mucho grip, un circuito más ratonero, para Alex no es bueno, pero ha tenido un pique brutal con Mar Márquez, mira, esta carrera, si para muchos os ha resultado aburrida en el podio, quizá no en el podio porque estaba la posibilidad de que Pedrosa llegase al podio y había ese interés, pero desde la tercera posición, la cuarta hasta la novena o la décima que ha estado Mar Márquez, ha sido una guerra continua de hachazos y hachazos y hachazos constantes que yo no sé qué hace Dorna que no los vuelva a retransmitir, porque ha sido alucinante ver a Alex y Márquez Márquez ha estado, en la primera mitad de carrera, ha estado espectacular, adelantamientos brutales un desparpajo total de Marc y con la respuesta de, en este caso de Alex, ha sido espectacular luego Marc no estaba donde la moto le permite y ha estado yéndose para atrás pero al principio ha sido unas 5 primeras vueltas bastante emocionantes, de acuerdo al final ha sido ante su hermano Alex Márquez y ha quedado ya por delante de Raúl, Oliveira, Cuartararo, Zarco, Miller Paul Dijan, Antonio Involvedo y Fernández, Pirro, Nakagami, Bradal y Mir que ha tenido, creo que dos long laps no sé, no me acuerdo, pero creo que ha tenido dos long laps, de acuerdo esto ha sido el resumen rápido de la carrera, una carrera que ganaba por Martín con un ritmo constante, brutal, brutal, en 31 altos, constante, ha sido un reloj ha sido brutal lo que ha hecho Martín y con la amenaza de un de un Betjeki que ha sacado algo de más para intentar conseguir la victoria en su casa delante de su público, pero que estaba consiguiendo la proeza pero luego cuando ha llegado cerca de Martín ese ritmo era insoportable para los neumáticos estaba yendo más de lo que se podía a los neumáticos y después ha tenido que bajar a lo que el neumático permitía, que es el tope de siempre, este de Michelin que ya sabemos todos de qué va esto ha sido un poco el resumen de la carrera y para mañana se espera algo diferente porque aquí tenemos a dos pilotos que han sufrido físicamente que son Peco y Betjeki porque el ritmo era muy alto y los movimientos tuyos en la moto han de ser más rápidos hace ser tú más agresivo, hace esforzarte más y yo creo que mañana en una carrera más larga pero con más, con ritmo menos rápido que la postura sea más, menos radical o sea, los movimientos en la moto pueden ser menos vulnerables Betjeki y Peco a pesar de ser más vueltas menos vulnerables que hoy que hoy ha sido una locura de carrera un ritmo frenético y un ritmo que físicamente debe ser tarzán para soportarlo o sea que mañana con los neumáticos medios hoy han corrido todos con el blando menos las Yamaha que estaban en modo test han dicho la tele para probar cosas con el neumático medio pero mañana un neumático medio una tregua un ritmo un poco más alto un neumático da más estabilidad la moto se mueve menos una moto pues más dócil y esperemos que Peco Vagnaglia que lo ha dicho él y Betjeki plante en cara a un Jorge Martín que aún así él se espera estar aún más fuerte mañana que hoy no ha habido sueño de Dani Pedrosa pero ahí ha quedado la firma de lo que es Dani Pedrosa y de lo que está haciendo ahora mismo pues bueno en la marca de KTM vamos a más cosas que han pasado porque porque yo os lo he dicho al principio a mí está comiendo pipas con un saborcito bueno y la última ha sido la mala ¿qué significa eso? significa que Honda lo está probando todo o sea aquí tenemos una gente dedicada a Mar Márquez a los pilotos a sacar esto adelante que hay unos un equipo de trabajo que están aquí yo creo que esto es el último intento para frenar a Mark en esa huida que dicen que se va Gersin y tal ya veremos a dónde se va y cómo se va y a qué moto se va pero esto es otra foto que estaba en Repsol que es bastante reveladora de lo que está haciendo Honda cuando alguien se esfuerza y alguien trabaja por lo menos tienes que tener un respeto por eso ¿vale? que hoy Mark no lo ha tenido no lo ha tenido ¿de acuerdo? no ha tenido eso más esto esto es Bradal llegando con la moto larga mira qué culo la moto mira qué parte trasera qué colín que tiene esa moto aplausos aplausos a Bradal ¿dónde se ha visto un piloto probador que la llegan aplaudiendo a pista? Jorge Joan Mir ayer Joan Mir diciendo que la moto se ve en cosas positivas que los tiempos de Bradal son buenos para ser Bradal ¿vale? para ser y un piloto que no corre que no es Dani Pedrosa no es Dani Pedrosa ¿vale? a pesar de eso a pesar de eso a pesar de esta nueva apuesta una apuesta que yo sabéis que lo llevo diciendo tiempo ha sido por culpa bueno la consecuencia de desbarcarse de esa moto para Mark Márquez de hacer una moto normal para todos que miedo me da miedo me da cuando la pruebe Mark lo que va a decir porque la primera cosa que va a notar es que no le va a gustar y no es que yo lo diga porque ya pasó con la 22 ya pasó con la 22 no le gustó a Mark Márquez esa moto me gustó que va es un poco lo que es esta moto una moto más larga ¿vale? pero esta vez aún con más aero bueno pues después se ha plantado Mark Márquez en rueda de prensa con Dazón sabéis que Mark Márquez siempre habla porque tiene un contrato con Dazón y tiene que hablar sí o sí él cobra de Dazón tiene una bueno tiene ficha con Dazón tiene contrato y tiene que hablar sí o sí por cierto esta foto espectacular espectacular la foto de Mark Márquez ¿vale? entonces Mark Márquez ha cortado el rollo al rollo a toda la gente primero que ha trabajado en esa moto en esa moto 2024 esa propuesta de cambio y después a todos los aficionados que tiene ilusión de ver a Mark Márquez ganar con Honda todavía y que Honda saque las cosas ¿no? entonces Mark Márquez ha sido para mí bastante ha dicho algo que yo si hubiese sido de Zascun lo corto y le digo oye o sea Mark Márquez se ha atrevido a decir que la moto nueva no es lo que están buscando atención 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 lo que ha dicho Márquez porque Bradal está ahí atrás eso es lo que ha dicho Márquez los tiempos de Bradal no sé qué Bradal no sé qué Bradal es lo que ha dicho Márquez cuando Bradal está muy cerca de sus tiempos con Bradal pero bueno eso es lo que ha dicho Márquez ¿vale? pues mira Márquez Pierro Pierro ha estado pelándose con Bradal y Pierro tiene una Ducati y Pierro está considerado un buen probador y un buen piloto que va rápido y Pierro ha quedado 20 el 20 ha quedado el Pierro y ha ganado 3 Ducati ¿me estás diciendo en serio que por que Bradal esté el 21 o el 22 con tiempos realmente decentes por cierto a pocas décimas de ellos un ciclo corto también vale hay que decirlo ¿me estás diciendo que ese es un argumento sólido para decir que la moto no tiene posibilidades en serio ¿lo estás diciendo? ¿dónde está Sabadori cuando corre? ¿dónde está Sabadori Marc? ¿Lorezo Sabadori dónde está cuando está corriendo? ¿dónde está? ¿y dónde está Aprilia? yo creo que aquí aún no se ha enterado bueno yo creo que se ha enterado pero es que no lo van a decir yo creo que no se ha enterado esta gente o no se quiere enterar de que la moto no cae del cielo ese señor lo dijimos ayer en el canal de Nico quiere una moto y no quiere construirla quiere una moto que le llegue de la caja la abra y gana una carrera eso es lo que está pidiendo Marc Márquez y eso es imposible eso no lo ha hecho nadie y si lo ha hecho alguien de la parrilla lo hizo Honda en 2022 sacando una moto nueva de la caja y poniendo la primera en el test de Mandarica y en el podio de Qatar eso lo hizo Honda eso lo hizo Honda y no lo ha hecho ni Aprilia ni Ducati ni nadie después de tantos años con una moto pequeña una moto radical una moto nerviosa Honda hizo esa moto y ese señor se la cargó para hacer otra vez la moto pequeña en 2023 esa es la realidad entonces tío cuando Honda construye esta moto por lo menos vamos a probarla vamos a ver que tiene buena pinta ya veremos pero tío decir que no es buena porque Bradal no está haciendo podio con ella que me estás contando que me estás contando se está diciendo por activa o por pasiva se está demostrando por activa o por pasiva de que las motos se construyen piloto y equipo ahí está Lorenzo lo dijo ayer en Dazón Lorenzo lo dijo ayer en Dazón ¿de acuerdo? ¿qué input has dado tú Mar Márquez para mejorar la moto? ¿qué input has dado? Lorenzo es muy claro con los inputs ¿de acuerdo? ¿qué input has dado tú? ¿vale? es que de verdad tío en lo de la ardilla la broma de la ardilla al final vamos a llamarle el niño ardilla tío porque es que quiere una moto al final se la va a comprar al final sabes lo que va a pasar que este tío se la va a comprar y va a ir a Ducati y va a comprar un equipo si hace falta y esto para mí es ir a lo fácil tío no puedo construirla tengo aquí HRC trabajando a toda esta gente un respeto a toda esta gente y yo me planto ahí diciendo que que nada estamos en lo mismo por cierto y Zaskun Ruiz después ha hablado con Alberto Puig que Alberto Puig no sé qué hace en HRC no sé qué hace que no lo echan bueno no sé qué hace ni que lo ficharon vale este señor vale y Zaskun Ruiz echa leña al fuego porque ha dicho algo que no ha dicho Mar Márquez porque Zaskun Ruiz le ha preguntado a Mar Márquez si le da igual ya como vaya esa moto en el test eso es lo que le ha preguntado a Mar Márquez y Mar Márquez no ha respondido que sí Mar Márquez ha respondido que bueno todo esto que he dicho yo pero cuando Zaskun Ruiz ha ido con Alberto Puig las ganas que tienen razón de que Mar Márquez no pruebe ya ni esa moto y se vaya de onda que es lo que quieren le ha dicho a Alberto Puig que Mar Márquez le había dicho que ya casi que le da igual la moto si va bien o no en el test que no sé eso es mentira vale yo creo que al final se ha dejado llevar pero este señor mira Jorge Lorenzo ha dicho una cosa muy interesante también sobre el papel de Rívola vale de Rívola de D'Aprilia y ha destacado que el secreto de Rívola en D'Aprilia no es el Gigi de D'Aprilia o sea Rívola no es el Gigi de D'Aprilia no es el técnico es el Alberto Puig de D'Aprilia de acuerdo o sea es que además no se puede ser más ciego tío cuando te está diciendo Jorge Lorenzo que el secreto de D'Aprilia es que ese señor lo que ha hecho es encarar hacia un lado el desarrollo de la moto que es D'Aprilia vale con los técnicos él es el que ha liderado eso cuando este tío está comprando todos los argumentos de Mark Márquez o sea este es uno de los responsables de lo que está pasando vale este es como si hablases con Mark Márquez ya está tío lo siento pero hoy eso es así tío me estoy así porque es una falta de respeto yo creo que hasta de conocimientos plantarse de endazón y decir que esa moto porque Bradel Bradel estaba por ahí detrás ya no vale ya no vale ¿de acuerdo? una moto yo de verdad en serio Peco Vagnaya en cada gran premio empieza la miseria tío empieza el 10 el 9 y van trabajando y van trabajando y lo van sacando esta gente quiere llegar a o sea llamar a Honda quiere una moto para ganar el mundial y ¿qué hace falta? no sé yo quiero ganar esto es tu problema es tu problema tío ¿vale? y quiero ganar y ya está tú me damos una moto y eso es lo que están haciendo ¿sabes? y eso no funciona así ahora mismo pero bueno yo de verdad estoy cansado ya de este tema y yo si fuese Honda esto no duraba ni 5 minutos 5 minutos Mark Markle es muy buen piloto buen piloto pero tío en esta situación esta situación está quedando grande esta gestión de la situación está quedando grande a Mark Markle que se vaya a Ducati que se compre una Ducati o una KTM porque esto ya es insoportable y esta moto que va a venir seguramente seguramente va a pasar lo mismo que con la 22 es que va a pasar lo mismo la probará dará dos vueltas una y dos no dos por decir algo no me gusta a tomar por culo ¿sabes? cuando en Ducati llevan años construyendo esta moto esas son las prisas por ganar carreras las prisas que tienen pues si tienes prisa te vas a Ducati o KTM ya está no dejes la responsabilidad de construir una moto que es trabajo constancia y sobre todo entendimiento primero con tu director de equipo que este tío no tiene ni idea de esto y luego con tus técnicos ¿vale? cuando tú no estás en eso no estás en eso solo quieres ganar que está muy bien que a mí me gusta que la gente quiera ganar pero tío bueno esto ha sido otra más de lo que bueno de lo que estamos llevando viviendo todos estos años en Honda en el caso de Márquez ¿de acuerdo? otra más yo espero espero que Honda hostia sea con Mark o sea sin Mark reaccione y diga tío a ver vamos a hacer lo que hemos hecho siempre la mejor moto de la parrilla ¿vale? caiga quien caiga y si ha de caer Mark que caiga Mark si ha de caer Mir que caiga Mir si se ha de fichar a Peco que se ficha Peco si se ha de fichar a Leish que se ficha Leish si se ha de fichar a Dani y robar los datos de KTM que se ficha Dani pero esto es insoportable ya esto es insoportable tío es insoportable cada semana lo mismo cada semana lo mismo lloriqueo el lloriqueo el lloriqueo quiere una moto quiere una moto quiere una moto detrás la moto y tampoco le gusta sin probarla venga ya hombre bueno chicos paro ya porque esto me recuerda a me recuerda a los vídeos de de principios del canal y no quiero volver a eso ¿vale? pero ha sido suficiente para tener que apagar el tazón tío era insoportable ya insoportable tío insoportable pero bueno vamos a ver qué va a pasar porque todo el mundo pone a Mark fuera de onda todo el mundo pone a Mark fuera de onda y hasta en tazón hasta en tazón porque mira a mí me ha hecho gracia el vídeo de Mark y el rollo este pero es que vale ya has hecho el vídeo vale ya es que cada día cada semana lo mismo y en tazón hoy en este debate antes de apagar la tele estaban diciendo que Mark era un provocador estaba en otro modo estaba en modo provocador o sea yo he notado ya una sensación de de que están hartos tío de esta información de este ocultismo de este juego de que yo tengo contrato firmado o sea este rollo ya empieza a cansar ya empieza a cansar oye si te vas pues vete y si no pues quédate pero estamos pendientes cada día de lo mismo vale que hay noticia vale noticia vale un día dos días pues que llevamos ya un mes así un mes así y yo creo que el tazón la han llamado provocador ya porque están también cansados de esta situación bueno es una opinión mía situación de que si se va no se va que tengo un contrato que no se que Alberto Puig ha sido un copiar pegar un copiar pegar de Mar Márquez tiene contrato decía Alberto Puig yo cuando he dicho tiene contrato digo madre mía es que no es el representante no es el o sea no es un trabajador de onda o sea Alberto Puig no es un trabajador de onda es un representante de Mar Márquez es así yo soy el onda y veo que el que me tiene que defender a mi está defendiendo los discursos del piloto y yo yo es que lo pongo patientes en la calle tú imagínate un comercial de una empresa que ve a defender su empresa con razón se pone a defender a los de fuera es alucinante tío es alucinante pero bueno no quería hablar de esto pero ha sido así la final de la transmisión ha acabado así y yo espero que esta onda funcione espero que funcione ahora hay que aferrarse a Joan Mir no queda otra o sea no queda otra de momento a Mar Márquez se le nota poca predisposición a que esto funcione yo lo que he notado es que no tiene ganas de que esto funcione ya no tiene esa motivación cuando tú tienes solución por algo a veces hasta te engañas a ti mismo ya lo sacaremos ya lo sacaremos si han trabajado hostia una moto nueva vamos a probarla bueno no pero tienes una posición positiva después de escuchar a Mar Márquez yo creo que se la va a probar ya porque la va a probar ya a desgana a desgana entonces ahora onda de momento tiene a Zarco y a Joan Mir que Zarco está ahora también fatal el pobre pero hay que aferrarse ahora a eso porque Mar está parece que más fuera que dentro mentalmente es así tío es así a ver qué va a pasar porque yo no las tengo todas Ernest Rivera ha hablado sobre sobre lo que puede pasar en si a Mar no le gusta la moto o si Mar se va después de probar la moto que onda se va a cabrear hostia yo es que onda que no esa se haya cabreado ya yo es que ya no lo entiendo no lo entiendo pero bueno está emocionante el tema pero repito vamos a parar ya porque si no esto ya es un poco como que cansino podio de la Spring Race atención se pone emocionante el campeonato Peco Vagnaya tenía la oportunidad de romper el campeonato romperlo partirlo en dos estábamos en un discurso de qué aburrimiento que aquí está Peco que se está paseando que tal vez cual a partir de ahí a partir de ese discurso que nos íbamos a 70-80 puntos de ventaja yo creo después de Barcelona dos neumáticos efectuosos para Peco presuntamente dos neumáticos efectuosos para Peco uno en los entrenos otro en carrera caída no lesión pero bueno lesión sí es una lesión sin fractura y de golpe 45 puntos de ventaja entre Peco Vagnaya y Jorge Martín con un mediequi que bueno también ha tenido sus sus bajones pero aquí al que hay que exigirle yo creo que es a Martín que tiene la moto oficial y tiene un trato oficial y en Ducati os lo digo para que lo tengáis claro manda Gigi de la línea el jefe de Ducati es el jefe de todo esto de Ducati es Gigi de la línea y a Gigi de la línea os lo puedo garantizar le da igual quien gane no va a hacer nada para parar a Martín y no va a hacer nada para beneficiar a Peco Vagnaya Jorge Martín a día de hoy también por las lesiones las caídas ha recibido atención mejor trato mejor trato que Enea Bastianini eso es así eso es así ¿vale? Jorge Martín ha recibido mejor trato mejor atención que Enea Bastianini primero porque no se ha lesionado y ha estado en pista segundo porque se lo está ganando y Ducati lo está respetando y ahí tiene el aero de Peco Vagnaya Jorge Martín hoy ha vuelto a llevar el aero de Peco Vagnaya la última la de Peco con las alas de la horquilla y ahí está Gigi esto es así le da igual si gana uno o gana otro si gana Peco será justo vencedor en el clan Ducati en el ambiente Ducati y si gana Jorge será justo vencedor nadie va a parar a Peco nadie va a darle alas a Peco nadie va a parar a Jorge y nadie va a darle beneficios extras a Jorge que no tengan otros esa es la igualdad que hay en Ducati y el año pasado fue algo fuera de lo común porque tuvieron problemas serios ¿de acuerdo? y había que solucionarlos entonces Jorge Martín ha dicho el año pasado lo que pasó es que la moto no estaba al nivel de esta esta moto dentro de que es una evolución y tiene unos conceptos un poco más radicales que el año pasado funciona de otra manera pero funciona lo que se encontró Jorge es que de los pilotos que probaron la 22 el año pasado Peco Magna ya fue el único que se plantó y se quedó la 22.1 o la 22 y esos señores cogieron la 22.2 entonces ahí hubo un trabajo de volver a construir una 22 decente que al final entre todos la construyeron y entonces ahí Martín pues tuvo problemas pero yo creo que Peco Magna el año pasado también probó cosas para solucionar los problemas ¿de acuerdo? y el resultado es que este año Ducati no ha fallado tanto en ese aspecto y Ducati ha presentado una moto yo creo que que hace un poco de filtro de pilotos menos agresivos los menos agresivos tipo Zarco están perdiendo un poco de punch con esta moto y los pilotos que tienen esa frenada o esa o esa agresividad pues están sacando las castañas con esta moto 23 o sea es una moto más más agresiva que el año pasado pero es eficaz todavía por eso digo que a veces Ducati está como jugando con la evolución a ver si si se pasan o no para cargarse esta moto que no lleguen a un tope y luego ya no haya evolución y ya empiecen pues a tener problemas como está ahora mismo Yamaha esto ha sido un poco el resumen de hoy y después de esto me despido de la gente de Youtube y nos quedamos aquí a todos en el chat leyendo los mensajes que veo que estáis un poco reaccionando a mi reacción nunca os he dicho de Mark Márquez y ahora os leo y os contesto hasta ahora bueno chicos hago reset hago reset porque me voy a calmar me voy a calmar y el chat ha bajado mucho mi pantalla es muy pequeña bueno yo veo 10 líneas y si empiezo a navegar para atrás me voy a volver loco si queréis recriminar algo de lo que he dicho preguntar o lo que queráis os leo a partir de ahora en el chat de acuerdo os leo en el chat a partir de ahora el pobre enea 25 toda temporada lesionado si claro exacto pero se dijo que toda la pretemporada tiene problemas con la moto y que nunca ha estado en situación prometedora de esta temporada aparte de las lesiones y aparte eso lo que si que vamos a decir es que las lesiones la han privado de saber de ver si giraba la situación o no eso si que es verdad pero de entrada con la 23 no iba a llevar esta nini y no se puede decir que las lesiones la han apartado de algo cuando realmente no sabemos la han apartado de algo si la han apartado de algo es de saber si va poder adaptarse a esta moto o modificarla para que para que él fuese rápido con ella de acuerdo eso si que es así gracias Luis te imaginas que si se va que si se va Mark Honda va por Aleix y le ofrece un subido contrato yo esto yo es que ya lo hubiese hecho Aleix Peco yo creo que ahora los pilotos clave para que tener una moto buena en pista de los que hay en parrilla son Aleix y Peco Peco me da igual el orden me da igual Aleix y Peco son los más valorados ahora mismo para construir una moto porque son inteligentes entienden el reglamento y entienden a los técnicos y saben trabajar conjuntamente y Aleix lo que debería hacer cuando se retire es quedarse como director de un equipo de MotoGP y vais a flipar con Aleix como Alberto Puig yo es que yo haría otra cosa yo ficharía a Aleix ya para sustituir a Alberto Puig eso lo haría yo ahora mismo yo si fuese Honda iba a Aleix y le decía oye Aleix ¿cómo está tu ambición? ¿vas a seguir? ¿vas a parar? si paras de correr que no va a pasar porque es Aprilia esto lo va a hacer con Aprilia pero yo si fuese Honda iba ahí con el talonario vente para acá y pone orden aquí y fíchame dos pilotos con los técnicos que sentían y pone aquí orden ¿qué es lo que ha hecho Rívola en Aprilia? yo haría esto en Honda pero claro ha puesto ya Puig que yo no sé quién ha puesto pero bueno ¿vale? es que con Mark Márquez ganando funciona cualquiera con Mark Márquez en la otra época hasta funciono y está yo ¿sabes? ganaba solo Mark o sea no le hace falta tanto analizar la moto da bagasi punto ahora estamos en otra ¿vale? proteína de la buena sigo diciendo Luis que Dani HRC tendría que hacerlo que haberlo retenido en su día yo no estoy totalmente de acuerdo con esto ¿vale? estoy de acuerdo ahora que estamos viendo como lo que ha hecho KTM pero la pregunta es ¿hubiese hecho Honda lo que ha hecho KTM? ¿construir una moto con Dani que no sea para Dani? yo no lo tengo claro ¿eh? yo creo que si tú pones a Dani en Honda y Honda construye la moto para Dani la moto pequeña estaríamos igual ¿eh? bueno de hecho estábamos así que la moto de Honda era la de Dani es que era así entonces claro ahora es muy fácil decirlo ¿no? pero KTM ha hecho una cosa diferente y KTM se equivocó con Dani al principio porque Dani ahora estamos hablando de Dani pero Dani lleva ahí no sé 4 o 5 años se va allá en KTM ¿dónde estaba la KTM? ¿dónde estaba la KTM? este año han cambiado el motor en la KTM el motor y la moto ha hecho un step ¿de acuerdo? es lo que ha hecho KTM es lo que ha hecho KTM y luego la aerodinámica ¿vale? así que y Dani no era un tío para desarrollar aerodinámica cuando en él en Honda la quitaba la aerodinámica había carreras que él iba sin aero y los demás con alas esto se ha visto en MotoGP o sea que ahora calma porque no es una regla de tres exacta y ahora mismo lo que ha hecho KTM es una cosa que no tenemos que pensar que si estuviese en Honda Honda hubiese hecho lo mismo ni Ducati ni otro o sea que ojo con eso algo de Yamaha es que lo de Yamaha es absurdo seguir con lo mismo ¿de acuerdo? hay que hacer un V4 hay que hacer una base como la Honda y evolucionarla ya está es lo que hay que hacer entonces esta moto ya ya no vale ya no vale ¿de acuerdo? no vale pero no a la moto o sea en Honda no vale la parte ciclo ¿vale? la parte ciclo de Honda a la basura ¿ok? y el motor no en Yamaha es al revés en Yamaha el motor a la basura y la parte ciclo sí eso es lo que está pasando en Yamaha es al revés que Honda en Honda es la parte ciclo que es la parte que se trabaja con el piloto y con los ingenieros ¿vale? y el motor es full si hoy había imágenes de Mark rebufo que vamos es que la moto va bien el motor de la Honda pero la Yamaha no entonces Yamaha no tiene más paso por curva que las demás motos que la mejora paso por curva tiene menos motor pues ya está ahí te quedas además el motor de de la Yamaha bueno lo he dicho muy rápido no es bien así porque la parte ciclo está bien construida con ese motor y pero bueno lo que vengo a decir es que hace una moto nueva pero porque la parte de motor se ha quedado obsoleta ¿vale? la parte ciclo no quiero decir que con esta parte ciclo mientras un motor Ducati funcione que no funcionaría me refiero a que el trabajo de Yamaha es de concepto de motor ¿vale? que es el ADN Yamaha que es para todos los pilotos ¿de acuerdo? la parte ciclo de la Honda es la parte ciclo de Mark y de Danny es muy diferente ¿vale? en la parte en el problema de Honda está personalizado en pilotos el problema de Yamaha es de concepto del ADN de la moto no tiene nada que ver con Quartararo ni con Lorenzo ni con Rossi quiere decir con la evolución de MotoGP que ese motor se ha quedado obsoleto ¿vale? que no tiene tantos culpables directos como puede ser en este caso Honda ¿no? que son los pilotos oficiales que han tenido un ADN muy concreto ¿vale? ¿por qué piensas que me va bien la Honda? porque porque no puede ser que no es que es que no puede ser tío Pep Valletta Ducati Aprilia KTM con un chasis tubular en serio es que no me lo creo o sea que Honda no funcione es que no me lo creo o sea no me lo creo y no está funcionando pero yo sé yo creo que ¿por qué? porque están haciendo una cosa rara porque el piloto número uno de Honda es muy especial por eso está así pero yo no me creo que Honda es que de verdad quien piense que Honda es que lo que han dicho Indazón han dejado Honda por los suelos ¿qué onda tío? que es Apple que es Mercedes que es lo más que puede comprar mañana puede comprar Aprilia Ducati y KTM mañana lo puede comprar las tres marcas tío si quiere es que es es que es inmenso que está Guatanave que hicimos el otro día un vídeo con Pedro Fermín Flores que lo recomiendo en el canal de Pedro que Honda va a full que va a comprar un equipo de Fórmula 1 de Aston Martin que han dicho que ya quiere solucionar esto han dicho ¿qué está pasando a MotoGP? ¿qué está pasando a MotoGP? lo quiero solucionado ya eso es lo que ha dicho HRC lo que haga falta es lo que ha dicho HRC o sea que no me creo que HRC no pueda construir es que no me lo creo no me lo creo entonces ahí está Alberto Puig con ese discurso de hoy que el discurso de Alberto Puig es la antítesis es que es otro extremo de lo que hay que decir lo que hay que hacer lo que ha dicho Alberto Puig es todo lo contrario a lo que hay que hacer ahora mismo lo contrario más que por cuatro líneas por el crossplane yo creo pero bueno pero bueno Puig a nivel técnico es nulo bueno aquí lo ha dicho Manolo muchas veces Manolo ha estado con él ha convivido con él lo conoce muy bien Manolo y Manolo alucina él está ahí bien para motivar a los pilotos para decirle que tiene muchos huevos vale pero tío la parte técnica bueno un tío que ficha a Lorenzo con una moto que es totalmente contra el Lorenzo y que no le hace caso para evolucionarla ya me dirás tú es que eso es despido tío o sea yo tengo ahora el trabajo me fichan a mí para arreglar onda pues cojo a Lorenzo por ejemplo que es el piloto que puede con su pilotaje adaptar la moto a esta situación e intento hacerlo vale me puede salir bien o mal vale pero no lo ficho para no hacerle caso es que es alucinante eso lo ha hecho Alberto Puig eso lo ha hecho Alberto Puig una moto radical de Mark Mark se la das a Lorenzo y no le haces caso eso es despido tío eso es tirar 4 millones a la basura y poner en juego la vida de Jorge Lorenzo eso lo ha hecho Alberto Puig hombre es que yo de verdad Luis no crees que el famoso vídeo es porque Mark vio lo que trajeron a Misano claro si es por eso si es porque Mark está contento por eso lo que ha hecho Indazón que explicación tiene lo que ha hecho Indazón que explicación tiene despotricar así de los trabajadores y de onda como ha despotricado si ya está fuertísima yo creo que si yo como no tengo ninguna información al respecto no me quiero mojar en esto yo estoy haciendo una postura un poco no cobarde pero si comodona que es me cojo a lo que dice todo el mundo no tengo más información no la tengo no la tengo pero no la tengo me fío de que todo el mundo que está hablando que está ahí me la chércoles y toda la gente que está allí lo está diciendo Indazón lo está diciendo pues me fío como no sea así vamos a flipar pero yo no es una información que haya dado yo yo me estoy dejando llevar porque tío es como si hay yo que sé un huracán y la gente corre para allá pues yo corro para allá tío ¿sabes? porque van todos pues yo corro para allá ¿sabes? todo el mundo está diciendo eso pues yo me he sumado a eso pero no tengo ningún dato para decirlo igual Nico lo tiene o Oscar Aro o la Cabe yo no lo tengo no tengo nada tengo solo la sensación el vídeo y lo que yo creo que puede pasar pero no tengo ninguna información así que a partir de ahí la información que tengo es el PADO que se dice en el PADO que es la información que tengo y cuando yo digo que en el PADO se dice no es una información es la información es que en el PADO se dice eso esa es la información que sea buena o mala no depende de mí yo hablo que se dice en el PADO porque a mí me lo dicen porque el PADO me llama gente para que yo lo diga aquí hay gente que le gusta el canal y me pasa cosas y oye mira que se está diciendo esto vale me lo dice uno me lo dice otro vale me lo dicen dos me lo creo se está diciendo esto pero luego que sea verdad o no no es cosa mía vale te has fijado y Zaskun diciendo que si ve a Mark fuera que si lo entenderían entre líneas está diciendo que esto va en serio y Zaskun es la única dentazón que sabe es que claro yo lo puse en un Twitter el otro día diciendo un saludo a todos los que sabéis donde va a correr Mark hasta el año que viene claro que hay gente que lo sabe claro que hay gente que lo sabe entonces estamos jugando a eso a eso de vamos a hacer que no lo sabemos claro que hay gente que lo sabe bueno chicos lo vamos a dejar aquí vale vamos a hacer hacemos ride a alguien quien hay por aquí va de motor no hay nadie tenemos a Stradi así que Stradi es un crack os voy a dejar con Stradi de acuerdo y yo voy a descansar que luego vamos a entrar con Nico voy a traer una tila me voy a relajar que luego con Nico no quiero porque aquí somos menos y tal pero luego en el canal de Nico hay mucha gente de Mark Markets y luego me cae la del pulpo vale me cae la del pulpo así que nada chicos os dejo me voy a descansar y nos vemos esta noche en mi canal de Youtube ir a Youtube para conseguir mis vídeos y también en el canal de Nico así que gracias y nos vemos chao chau